Bajo el lema el cuidador también necesita cuidado, la oficina de calidad de vida adscrita al decanato de estudiantes presentó la charla El amor de un cuidador, que abordó el tema de la enfermedad del Alzheimer y cómo afecta al entorno familiar. La misma tuvo lugar en el anfiteatro de enfermería del recinto universitario de Mayagüez. Puerto Rico es un país que está envejeciendo y a medida que pasan los años, pues esa cantidad ha ido incrementando, o sea que el número de cuidadores también va aumentando, o sea que necesitamos orientar, capacitar a estas personas, no cuidadores, no profesionales, para que puedan atender a sus familiares, amigos, conocidos que estén pasando por esta condición. El invitado especial fue Pablo Abarredo, quien renunció a su trabajo en España para dedicarse al cuido de su madre. Más adelante publicó un libro titulado El diario de un cuidador, que sirvió para alertar sobre la importancia de atender a la persona que está todo el tiempo al lado del enfermo. El paciente es la cara más visible de la enfermedad, es la persona que la está padeciendo y de cara a la sociedad es lo que más se ve de la enfermedad. Pero el cuidador, que es la persona que está detrás, que durante muchos años ha permanecido en las sombras de la enfermedad, ahora cada vez hemos conseguido que se le dé más importancia a esa figura que es de esa persona, que es la que en el fondo está 24 horas al día encargándose del enfermo. Y no olvidemos que a la larga el que acaba siendo la víctima principal del Alzheimer no es el enfermo, sino que es el mismo cuidador. Barredo es el presidente de la Fundación Diario de un Cuidador, entidad creada por él en España, después de perder a su madre por los efectos del Alzheimer. El propósito es que el cuidador reciba toda la ayuda necesaria para atender a ese paciente. Puerto Rico va a ser el primer país de América Latina donde vamos a tener sede de la Fundación Diario de un Cuidador. Ahora vengo de una reunión con el alcalde de Aguadilla y Aguadilla va a ser la sede de la Fundación Diario de un Cuidador aquí en esta parte, en este continente, en esta parte del mundo. Miembros de la iniciativa Un Café por el Alzheimer, adscrito al Departamento de Salud y a la Escuela Graduada de Salud Pública de Recinto de Ciencias Médicas de la UPR, dijeron presente en el evento. El propósito principal de la campaña es detección temprana, cuáles son esos signos y síntomas que muchas veces pensamos que porque somos viejos tenemos derecho a tenerlos y no, lo principal es que los cambios de memoria no están relacionados al envejecimiento normal, número uno. Número dos, diagnóstico temprano. Y número tres, intervención temprana. Y en medio de la intervención temprana, el cuidador, el cuidador y valga la redundancia. ¿Cómo podemos ayudar a este cuidador y cómo podemos identificar cuáles son los recursos que tenemos en los diferentes pueblos de nuestra isla? Y no tan solo en los diferentes pueblos de nuestra isla, a través de lo que nos puede proveer el Departamento de Salud, la Oficina de Personas de Edad Avanzada, también cuáles son los recursos, sistemas de respiro, voluntarios, diferentes entidades sin fines de lucro que se han unido a un café por el Alzheimer para poder llevar una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. En Puerto Rico, alrededor de 75 mil personas padecen de la condición del Alzheimer. La enfermedad fue descubierta en 1905 en Alemania. Es el caso de demencia más común en el que ocurren unos cambios en el cerebro que afectan la vida del paciente. Para Prensa Ruma en la Cámara, Wilberto Ríos, reportó Javier Valentín. Prensa Ruma en la Cámara